Seguimos justamente transmitiendo lo que están viviendo los choferes de camión que están a la espera de poder pasar, si bien se ha habilitado el paso internacional desde las 9 de la mañana, el tema es la fila que se genera para poder pasar al vecino país de Chile. Están esperando y muchos sobre la ruta 40. Por ejemplo, vamos a hablar acá breve con dos choferes. Bueno, Carlos, venís de Uruguay, estás esperando poder pasar a Chile. Sí, desde el día 18 salimos de nuestro país. O sea, que hace ya bastante. Sí, 16, 15, 16 días. ¿Cómo se vive esta instancia de estar esperando pasar? ¿Cómo se puede? ¿Ustedes ya están acostumbrados al frío, todo? Sí, sí, ya son muchos años, pero es difícil igual, ¿no? Es difícil. ¿Y cómo los ha tratado Mendoza? ¿Cómo están aquí en Mendoza? Bien, la gente mendocina bien. Lo más inconveniente, más grande es el desorden que hay. Porque hay camiones que no hace tanto tiempo que nosotros ya están en Chile. Pero al llegar... Hay camiones que se han adelantado, digamos. Claro, pero no es por mala intención, es desorganización. Nos cortan en distintos lugares. Claro, lo decías. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí sobre ruta 40, pero vos tenés el camión en sentido contrario porque estás yendo a buscar lugar, digamos. Vas en sentido contrario a buscar el último camión para empezar a hacer la fila. Ahí está, para hacer más o menos las cosas ordenadas. Pero el tema es que cuando quisimos entrar, no hay entrada para acá. Y la policía nos dijo que nos metiéramos por acá, pero tampoco hay salida. O sea, que tienen que esperar, ver si hay pasada para poder llegar al último y poder hacer la fila para poder pasar. Y esa sería la idea, ¿no? Para evitar tener problemas entre nosotros, porque también es lo único que falta ahora. Igual que vos, hay varios camiones, ¿no? Sí, ahora somos cuatro uruguayos que estamos acá. Pero, en general, desparramado por todo Mendoza, está lleno. ¿Cómo se viven las instancias en cuanto al frío, te digo? Porque hay que pasar también aquí, porque aquí hace mucho más frío que en otros lugares, ¿no, Carlos? Se siente más fuerte el frío acá en Luján. Claro, sí. Ahora nos va a ver mucho más de dos o tres grados. Y a la hora que nos levantamos nosotros, menos todavía. Dejame que te pregunte algo, porque estamos a poco del partido de Uruguay con Brasil. ¿Cómo sale el partido? Igual, esperemos que ganemos, ¿no? Pero, no sé, es difícil. Brasil y Argentina siempre son difíciles. Que la pasen muy bien. Esperamos que puedan pasar pronto hacia el vecino país. ¿Qué carga llevas? Llevamos arroz. Siempre pasan por aquí, llevan arroz y hacen ese traslado de Uruguay hacia Chile. Sí, el año entero estamos en ese trabajo. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, muy amables. Que pasen bien. Bueno, Carlos y Tito son choferes de Uruguay. Mirá, yo te voy a mostrar cómo está la situación para que vos puedas observar, Lotano, y también todos los mendocinos. Nos vamos a subir al auto, ¿sí? Con Gerardo Tejeda. Yo justamente le voy a abrir la puerta a nuestro compañero para que ustedes puedan observar también la situación y la cantidad de camiones que hay. Y, obviamente, nuestro compañero va a ir grabando y ustedes van a poder... Sí, son muchísimos, Tano, mirá. Esto es sobre la vera de Ruta 40, ¿sí? Nosotros vamos a ir en sentido contrario por la calle lateral para que ustedes puedan observar de frente la cantidad de camiones que hay. Entonces, a esta hora, aquí sobre Ruta 40. Esto es con dirección hacia Luján de Cuyo, antes de llegar justamente a Ruta 7. Así está la situación todavía, teniendo en cuenta que se abrió el paso. La cantidad de camiones que hay es considerable, entonces, esperando, aguardando su lugar para poder pasar. Lo que decía Carlos, que había desorganización. Claro. Pero, bueno, lo cierto es que llevan desde el 18, nos decía Carlos, que están esperando poder pasar. Imagínate que ya están más que ansiosos para poder trasladarse hacia el vecino país de Chile. Recordemos, Pablo, que ayer lamentablemente hubo incidentes viales también en la zona de la alta montaña, en la Ruta 7. Por lo tanto, lo que se pide una vez más es precaución. Vean ustedes la gran cantidad de camiones. El despliegue de nuestro móvil nos permite ver, entonces, cómo todavía quedan, pese a que ya tenemos varios días, por suerte, del paso internacional habilitado, condiciones climáticas favorables, siguen quedando muchos camiones a la espera de poder cruzar a Chile. Así que, a manejar con precaución, no solamente los choferes de camiones, sino cualquiera de ustedes que tengan intenciones de cruzar a Chile. Y, sobre todo, previendo que muchos, Pablo, intentarán a partir de mañana cruzar porque se vienen las vacaciones de invierno. Así que más de uno seguramente ha proyectado sacar a los chicos mañana de la escuela y partir hacia Chile. Háganlo, por supuesto que estarán habilitados a hacerlo dentro del horario y las precauciones correspondientes, pero, sobre todo, manejando con paciencia y con precaución. Pablo, te dejo el cierre. Totalmente, Tano. Tener en cuenta, entonces, este dato que decís y a tener paciencia para circular, ¿sí? Si se sale de vacaciones, que sean vacaciones desde el minuto cero en cuanto partimos hacia destino, ¿sí? Eso es lo importante. Viajar tranquilo y tener en cuenta que va a haber muchos camiones pasando, entonces, hacia el vecino país de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!